Hola, ¿qué tal? Les saluda Lucía Navia. Bienvenidos a otra edición de Primer Impacto Extra. Estoy frente a una casa donde vive una familia caóticamente hermosa. Nair es una madre soltera que se hace cargo de sus dos hijos. Ellos son muy felices, pero no todas de color rosa, como ven las imágenes. Bebé, me calma. Luna, Luna. Mira, es rico. Luna, mira. Luna, Luna. ¿Quieres ser real? No. Coma un poquito. ¡Mamá! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Tu mamá, tu mamá! Ay, gracias. ¿Cuánto cuesta esto? A dos. A dos, ya. ¿Me da una piña? Ya, mamá. Es mi ojo. Mi mamá es conmigo. ¿Qué se siente hacerte cargo de tú sola? Bueno, asumir esta responsabilidad sola es bastante difícil. Sin embargo, el amor y la paciencia que le tengo a mis hijos es uno de los pilares fundamentales para seguir adelante y saber que mis hijos van a ser personas con muchos valores y principios y sobre todo apegados a Dios. Muchas gracias. No se olviden de visitarnos en nuestra página web www.univision.com y verán muchos nuestros reportes.